La siguiente historia es la de un super chileno, pero también la de un super camión. Es un hombre que recogiendo la basura costea su carrera como boxeador. Es una canción que no solo le cambió la vida, sino también lo llevó al triunfo tras coronarse como el actual campeón de Chile. El reportaje es de la periodista Daniela Piratini. Un día desperté con ganas de soñar. No tenía nada, ni zapatillas para ponerme. Y hoy soy campeón de Chile. No me importa que los deportistas no nos apoyen, porque aunque sea recogiendo la basura yo voy a llegar lejos. Ahí donde las metas se cumplen y con esfuerzo te juro que mañana voy a ser campeón del mundo. Las oportunidades muchas veces no caen en el lado justo de la balanza. Pero el esfuerzo y el sacrificio han dado el equilibrio a la vida de este campeón nacional. Recogiendo la basura sustenta apenas puede su carrera como boxeador. Y aunque no ha sido fácil, el destino lo consagró con el oro y con el cinturón que no solo lo llevó a ser el primero de Chile, sino también el triunfador de su propia historia. Yo era súper desordenado. Andaba haciendo cosas, te sabes. ¿Delincuentes? Claro, andaba así como niño también. O sea, quería ser igual que todos los demás. Pero gracias a Dios conocí el boxeo y por eso amo tanto el deporte también, porque de alguna forma cambió mi vida. El boxeo cambió mi mente, me dio disciplina, ser ordenado, comer a horas, entrenar, programarme. El primer momento que empecé a boxear siempre quise ser una mentalidad ganadora, así de ser campeón mundial. Esa es mi meta. Siempre hay que ser el mejor en todo lo que uno haga. Ahora soy el mejor basurero. Hay que sacrificarse igual. Es parte de... Yo... Las zapatillas que ocupo ahora para pelear. Yo soy campeón de Chile. Y cuando competí no tenía zapatillas para ir a pelear. ¿En serio? Sí. Y cuando salí campeón de Chile, mis vecinos... Fue emocionante para mí, la verdad. Entre todos me compré unas zapatillas de boxeo. Veo el video y me emociono, porque fue algo como súper gratificante ver todo el esfuerzo que hice durante dos años anteriores. Y por fin lo logré, por fin lo logré, ¿cachai? Mira esta pega es forzada y todo, pero te juro que si tengo que trabajar 10 años en esto, pucha, mil años para lograr mi sueño, lo voy a hacer. Al final es lo que me da de comer, pudo. Y es lo que me está dando las cosas para poder seguir entrenando y seguir adelante. Una constancia sin límites que despiertan cada amanecer. A las 5 de la madrugada comienza su rutina como recolector de basura. Pero al mediodía comenzar un duro entrenamiento que termina recién a las 8 de la noche. Y aunque muchas veces faltó un pan sobre la mesa o una moneda para el transporte, nada le impidió ser un campeón. Para mí igual es complicado lo que es plata, ¿cachai? Nosotros por ser campeones recibíamos un bono por ser campeón de Chile. Y el gobierno nos dio ese bono. Me depositaron 1.800 pesos. Es duro, es duro, pero el sueño es más grande, más grande y te alienta y te dan ganas de seguir adelante. Sí, yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa y he visto el resultado de mi esfuerzo. Y claro, claro, claro que sí, yo si volvieran a ser, volvería a ser boxeador porque es lo que siento. Y esto está recién empezando, esto es como para mí es un comienzo. Así es que esto viene para más, pues yo tengo que seguir esforzándome y luchando más todavía. No hay excusa, no hay excusa, hay que solamente trabajar duro y lograr las cosas. Y ahora correr porque... Ahora hay que correr porque se me fue el camión. Si tú ves el estilo de vida que él lleva a Juan Pablo, no es el de un joven normal a su edad. Las ganas que él tiene y el amor que tiene por el deporte que practica, en este caso el boxeo, es admirable. Yo creo que lo quiere más que cualquiera. Al menos de los que yo conocí, lo quiere más que cualquiera. Muchas veces uno piensa en tirar la toalla, en hacer cosas, pero después uno piensa en el mismo sueño que tiene uno y eso le da energía para seguir adelante. De querer sacar a mi mamá adelante, a mi familia. Y es un sueño que uno tiene de lograrlo, de lograr traer triunfos para Chile también. Que cuando sale de boxeo, tengan que hablar de mí para poder saber que yo fui grande. Un campeón que sin recursos y claramente sin apoyo del Estado se consagró en lo más alto de su nivel. Un recolector de basura sin límites que sigue soñando. Yo cuando salí campeón de Chile, desde el momento ya que gané yo me puse a llorar. Igual me dio como vergüenza, no podía parar de llorar. Don Luis, el presidente, me decía, déjate llorar para sacarte una foto. Me decía, yo no voy a parar de llorar. Y la emoción, por la emoción de haberlo conseguido, de todo el esfuerzo se vio reflejado en ese momento. Y el primer gran paso, esto para mí es solamente el inicio. Mi carrera empieza ahora, recién. Así es que voy para mucho más. De hecho, tengo el cinturón y tengo un espacio gigante para colocar los demás cinturones que vienen, el título mundial y sudamericano. Es grande, porque de aquí termina, se va al gimnasio, va a entrenar. Y de aquí, como vieron, la pega es pesada. Durante el trabajo, uno de los que más pone esfuerzo es lo que hacen ellos. Ya porque es un trabajo que no es fácil, que no cualquiera daría. Vamos a demostrar de que se puede, de que partiendo de abajo también se puede. Y sacar a jóvenes, un día poder tener un gimnasio y a los jóvenes de pocos recursos, de la misma población, abrir un gimnasio y poder apoyarlo. Esos son mis sueños, las cosas que yo quiero lograr. Si todos los chilenos fuéramos como él, Juan Pablo, yo creo que seríamos una potencia mundial. Porque la lógica que tiene Juan Pablo de trabajo es súper diferente a la del chileno común. Nos anda buscando atajos y cosas así. Tiene que luchar por sus sueños, tiene que esforzarse para lograr las cosas. Nada es gratis en la vida y hay que luchar. Pero el día que yo sea campeón mundial, voy a mirar hacia atrás y voy a decir, valió la pena el esfuerzo. Así es que ese es un gran consejo, de que luchen por sus sueños. Yo ya estoy luchando por ellos y un día voy a ser campeón mundial y se van a acordar de mí.